Muy buenas tardes a todos ¿Cómo están? Bien Ok, se pueden de pie por favor Vamos a hacer una oración En este día de charla En honor a Nuestra Madre Santísima la Virgen María Para que ella nos acompañe en esta reunión Y aprendamos más de ella Decimos todo Dios te salve María Llena eres de gracia y el Señor es contigo Bendita eres Bendita eres entre todas las mujeres Bendita eres el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Te pedimos señora que nos acompañes En esta reunión En esta charla que vamos a tener Acerca de tu persona, de tus misterios De tus dogmas Para que nuestra fe en ti Y en Dios aumente cada día más Te pedimos por Jesucristo tu Hijo Que vive Reina por los siglos de los siglos Amén En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Pueden sentarse Pues gracias por estar aquí reunidos En esta charla En honor a Nuestra Madre Santísima El día de hoy Vamos a hablar De los nombres de María Y de los dogmas de María En general de los nombres Pues no es mucho que decir Solamente voy a dar una introducción Antes de ver un video Acerca de De los dogmas Entonces Que podamos decir De los nombres de María Sabemos que Hay muchas advocaciones Muchas Formas en que la Virgen Se ha aparecido O hay devociones a ella En diferentes partes del mundo Muchísimas Pero Lo que quiere decir Es que María se aparece Con un nombre O de acuerdo a la ciudad Se ha aparecido Se le da el nombre O la Virgen de la Candelaria O la Virgen del Rosario Lo importante de todo esto Es saber De que Como hay que llamarle La Virgen es la Virgen La Virgen María siempre ¿Verdad? Y lo importante De las apariciones O de las advocaciones A ella ¿Qué es? Que ella siempre trae Un mensaje ¿A quién? A Jesús Eso es lo que hay que aprender Porque a veces Gastamos más tiempo ¿En qué? ¿Y cuál es la Virgen Que realmente Hace más milagros? ¿Y cuál es la que Se le reza más? Es la misma Entonces no vamos A gastar el tiempo En eso Sino lo importante es A ver Si yo tengo esta devoción A esta advocación De la Virgen María ¿A mí qué me enseña? ¿A mí qué me deja? ¿Qué me está invitando A mí a través De esta advocación A la Virgen A acercarme más a Dios? ¿Sí me explico? Entonces eso es Lo que tenemos que entender Entonces los nombres De la Virgen Aparecen de esa manera De acuerdo al lugar Donde se apareció Las circunstancias O como se apareció La ropa que se aparece Se le da el nombre Pero no es Que sean diferentes Vírgenes O distintas vírgenes Sino que es la misma Virgen María siempre De hecho En la aparición A Juan Bernardino Al tío de San Juan Diego Cuando se le aparece Para curarlo Esas palabras le dice Yo soy la siempre Virgen María Madre Del verdadero Dios Por quien se vive Así fue lo que dijo Entonces Ahí queda claro Con eso los nombres Ok Ahora lo que es importante Aquí es Vamos a ver los dogmas Voy a poner un video De unos 7 minutos No van a captar Todo en el momento Pero después Vamos a ir desglosando A través de unos sliders Desde cada uno De los dogmas Para irlos aprendiendo Un poquito más Y entender Que significan Y conocerlos A lo mejor ¿Está bien? Entonces vamos a poner Atención a este video Que habla de los dogmas Marianos Los dogmas Sobre la Virgen María Son cuatro los dogmas Sobre María Que profesa la fe católica Buena atención Los cuatro están fundados En lo que se crea Cerca de Cristo Todo lo que puede Decirse de María Está estrechamente Ligado a la obra De la redención Que el Padre realiza Por medio de Cristo En el Espíritu Santo Presentamos estas cuatro Verdades de fe Que nos ayudan A comprender mejor La obra de la salvación Y el papel de María en ella La maternidad divina Dogma proclamado En el concilio de Éfeso Hacia el año 431 Afirma que María Está de Otocos Es decir La madre de Dios Este dogma reafirma La unidad de la persona De Jesús Es verdadero Dios Y verdadero hombre María es proclamada Madre del Hijo De Dios encarnado Su maternidad divina Se realiza Por la humanidad De Cristo De este dogma Se desprenden Todas las demás afirmaciones Sobre María Santísima Y se hace patente El papel de María En el proyecto salvifico De Dios En ella Se cumplen las promesas De Dios A su pueblo Por ella Dios se hace Hombre para redimirnos Con ella Dios derrama Su espíritu Para todos los creyentes La grandeza de María Llega a tal punto Que su disponibilidad Y apertura a Dios Se hacen tan palpables Que ella acoge Al salvador Incluso Antes de que éste Se encarnase En su vientre María acoge A Dios En su corazón Luego Se encarna Para darlo a luz A todo el mundo A eso estamos llamados Precisamente Todos los cristianos A dar a luz A Cristo Por la fe María nos enseña A acoger Y a dar a Cristo La virginidad Perpétua Este dogma Fue definido En el segundo Concilio de Constantinopla En el año 553 Tiene tres componentes Primero María Concibió a Jesús Probra del Espíritu Santo Segundo La entrega Que María Hace a Dios De todo su ser Y tercero La cuestión Del parto De María La primera Quiere decirnos Que la encarnación De Jesús Es una nueva creación De Dios La divinidad Se hace presente En la humanidad Se anuncia Una realidad radical Del amor de Dios La segunda Nos remite A la consagración Que María Hizo de sí A Dios Una vida casta Pero realmente Fecunda A favor del reino De Dios Y la última Tiene una gran fuerza Simbólica Representa La pureza En la que fue concebido Y dado a luz Nuestro salvador Así como El arca De la alianza Que contenía Lo más sagrado Para los israelitas María Nueva arca Que contiene Lo más sagrado Que es el verbo encarnado Es pura Incluso Después de darlo A luz María Es siempre virgen Porque ella Es terreno fértil Para Dios En todo momento En María El cuerpo Es el espacio Donde habita El Espíritu De Dios Ella nos enseña Que somos Templo De Dios La Inmaculada Concepción Definición dogmática Declarada El 8 de diciembre De 1854 Por el Papa Pío Nono El documa Afirma Que María Por ser la madre Del Redentor Fue enriquecida Con una gracia especial Que estuviera La medida De su misión La Sagrada Escritura Nombra a María Como la Quiena de Gracia Fue preservada Del pecado original Es decir Redimida Antes de su concepción Dios le hizo Toda santa Desde su concepción Libre de pecado Y llena del Espíritu Santo El privilegio De la Inmaculada Concepción Es un don especial Al que María Respondió Con intensidad Y pasión Lo puso Al servicio De Jesús Y de la humanidad Conquistando Su propia existencia Y desarrollando Su misión Y sus capacidades Humanas Y espirituales Se hizo dueña De sí misma Para estar Completamente Abierta Para Dios Este dogma Nos enseña Hacia donde Estamos llamados A ser plenamente Humanos Dueños De nosotros mismos Y abiertos Completamente A Dios Que nos redime Y transforma Nuestras realidades De pecado En gracia La asunción A los cielos El último dogma Definido Es el de la asunción De María A los cielos En cuerpo y alma Fue declarado Por el Papa Pío XII En 1950 Presenta La glorificación De María En cuerpo y alma Ella Ya participa De la gloria De Dios De forma Definitiva Este dogma Afirma Afirma La primacía De la salvación Que Dios Otorga A toda la humanidad Librando De la muerte Y la corrupción Eterna A los que Creen en él María Es la primera Resucitada Después de Jesús Dios le ha Otorgado Una bendición Especial A toda su persona Incluyendo su cuerpo Su ser Se ve transformado Por la gloria De Dios Y ella vive De lo que Dios Nos ha prometido Participar Del banquete De la vida Y del amor Cada dogma Nos dice Que María Es una persona Humana Como nosotros Pero muy especial Acoge El misterio De Dios Y se convierte En madre De su hijo Nos enseña A acoger El don de Dios Y a llenarnos De su gracia A ser discípulos De Jesús A escuchar La palabra De Dios Y a ponerla En práctica Dejarnos Transformar Por Dios A tal punto De glorificarnos Junto a su hijo Como ella lo hizo Ok Si Más o menos Captaron El video Si Si o no Si Se durmieron No se durmieron Ok Cuantos dogmas son Cuatro 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 Son Son La maternidad divina Madre de Dios La virginidad La inmaculada Concepción Y la asunción Nomás una persona Anotó Ok A ver Repitan Pues la primera Es Dijimos La maternidad divina María Madre de Dios Segundo Es la virginidad Perpeta Tercero Es La inmaculada Concepción Y cuarto Es La asunción Son los cuatro dogmas Que hasta ahorita La iglesia Ha declarado Acerca de María No quiere decir Que sean Los únicos A lo mejor Si pasan más años Puede haber más reflexiones Y se puede sacar O hacer otro dogma No Entonces Hasta ahorita Son los únicos que hay Vamos a A ver Aquí Los dogmas marianos Ok Los cuatro que ya vimos Los dogmas Son luces En el camino De nuestra fe Lo iluminan Y lo hacen seguro Aquí hay que entender Cuando hablamos de dogmas No nos referimos únicamente A los cuatro dogmas De María La iglesia en general Tiene dogmas Es decir Verdades de fe Que hay que creer Acerca de Jesucristo Acerca de los ángeles Acerca de la salvación Si Y acerca de la De la Virgen María De acuerdo Entonces Los dogmas Son en general Donde nosotros Encontramos esos dogmas De la iglesia Y de la Virgen María En el catecismo De la iglesia católica Si Ahí están Pero está muy grande Para buscarlos En un lugar Una parte Más resumida En el Rosario Hablamos algunas Verdades de fe Y en los ministerios De Jesucristo No se mencionan Pero donde más En la Biblia Pues si está En toda la Biblia Podemos encontrar En el Nuevo Testamento Nosotros lo rezamos Cada domingo En el credo En el credo ¿Qué es el credo? Todo lo que creemos Son Las verdades De nuestra fe Apunten eso Esa es la definición Del credo El credo son O es Para nosotros Católicos Las verdades De nuestra fe Entonces En el catecismo Aparece Desglosado Una parte Todo el credo Que es la primera parte De la iglesia católica Y comienza A decir Los doce Fíjense Doce artículos De fe Que nosotros Como católicos Tenemos que creer Debemos de creer Y debemos de aceptar Y proclamarlos Eso no quiere decir Que sea únicamente Algo Impuesto Que la iglesia Haya querido Ejercer su autoridad Y haya dicho ¿Sabes qué? Tú ahora como católico Tienes que someterte Y vas a creer Esto que yo estoy diciendo No Porque los dogmas Como dice ahí Son luces En el camino De nuestra fe Son reflexiones Que la iglesia Ha hecho Y estudios Y meditaciones Y oración Para iluminar Y hacernos seguro El camino Que es una forma De llegar más fácil A Dios Y a la salvación Entonces Los dogmas No es que se le ocurrió A un papa Decir Ahora voy a decir Este dogma Para que lo crean No Hubo estudios Hubo debates Hubo reflexiones Teológicas Bíblicas Y después de tiempo Se hizo el dogma Ya una certeza De que las cosas Así son Porque la iglesia Tiene la autoridad Y el depósito De la fe Para declarar Un dogma Sobre todo el papa Cuando lo hace A través de un concilio Por ejemplo O de una encíclica O documento papal Entonces Se queda claro Los dogmas No se refieren Únicamente A los cuatro Dogmas marianos Sino que nosotros Tenemos Cuantos dogmas En la iglesia católica Cuantos son Doce Que se llaman Artículos de fe Y se encuentran En donde En el credo Muy bien Ahora vamos a especificar Los dogmas marianos Son verdades Reveladas por Dios Un neutrino Declaradas y propuestas Por la iglesia católica Para nuestra creencia Las define y proclama El papa Como vicario De Jesucristo En la tierra Y como maestro Infalible En materia de fe Y sanas costumbres Que es la moral De construcción Constructiva Él como sumo Pastor de la cristiandad Se basa Por definirlas Para definirlas Y proclamarlas Desde la sagrada escritura En la tradición En la liturgia En las enseñanzas De pontífices Padres Doctores Teólogos En algunas revelaciones De las almas místicas Y en el común sentido Del pueblo católico Eso es lo que hacen Para declarar un dogma Fíjense lo que explica ahorita Estos dogmas católicos Están resumidos En el credo O símbolo De los apóstoles ¿Recuerdan? Normalmente No sé si lo hagan Pero Muchos no lo hacemos Los padres Pero en Pascua Se nos invita A que nosotros Recemos el credo De los apóstoles El credo De los apóstoles Es el que es más cortito ¿Se lo han escuchado alguna vez? Sí Y está un poco diferente En cuestión de palabras Pero si uno lo ve igual Tiene los 12 artículos De fe Aunque sea más corto Tiene los 12 artículos Y se nos pide Que lo recemos Sobre todo en el año En el año En Pascua Para que la gente También lo rece Porque fue el primer credo Que se hizo En la iglesia católica Que fue de los apóstoles Después se llama así El otro credo El más largo Se llama como ¿Credo qué? Constantinopolitano ¿Sí? ¿Por qué se llama así? Porque fue hecho ¿Sí? En esos concilios De Constantinopla ¿Sí? Ahí salió el credo Y fue posterior Al credo de los apóstoles Fueron como Aumentando Unas verdades de fe Sino que Como Aclarando más ¿No? Como a veces dicen más Cristo Descindó de los infiernos Y luego resucitó Ya dice No Cristo el tercer día Murió Descindió Y después resucitó O sea Eso mismo Que hicieron fue Extenderlo un poquito más Nomás aclararlo más Es lo mismo Entonces Ahí está el credo Los apóstoles Que también De vez en cuando Hay que leerlo ¿Verdad? Para aprenderlo ¿Me puede repetir por favor El credo más largo Que es El credo Constantinopolitano Ok Constantinopolitano Ok No recuerdo El año Pero fue posterior El primer credo Fue el credo Los apóstoles O símbolo Los apóstoles Ok Seguimos pues Primer dogma María Madre de Dios O maternidad divina ¿Cuándo celebramos Esa fiesta? ¿Ese dogma? No Ok ¿Cuándo celebramos Ese dogma? Esa fiesta El 15 de agosto El 15 de agosto No es un dogma Pero no es ese Navidad Navidad No es Navidad pues A Jesucristo Pues está cerca De hecho Hoy no va a ser Mesa de precepto Porque cae En sábado El 8 de diciembre No acaba de pasar Ese fue otro dogma También Es El día Primero De enero El día Primero Del año Celebramos A María Madre de Dios Ok Por eso Cuando vamos A mí se pone Como de precepto Es porque Es porque Es el primer día Del año Darle gracias A Dios Y pedirle Que nos ayude Pero Es mi obligación Porque celebramos El dogma De María Madre de Dios Pero este año Nada más Por un paréntesis Aquí en Estados Unidos No sé si los demás Dioses Del mundo Pero no es Misa de precepto Por este año Nada más Porque Navidad Va a ser de precepto Por nacimiento De Jesucristo Y celebramos Y celebramos El fin de semana Se junta mucho Se dieron cuenta Aquí Hay misas De sábado En la tarde El sábado De la mañana Por la misa De navidad Y en la tarde La misa De domingo O sea que ese día Tienen que venir Como tres veces La misa El fin de semana Ok O sea Esta es la misa De navidad Por ejemplo El 24 viernes La misa Que hacen de noche Y el día 25 La misa de navidad De día Que es hasta la tarde Hasta las dos de la tarde Yo creo Y la tarde del sábado La misa del domingo Que son las de vísperas Entonces Por eso Pero es el día primero Bueno Vamos a ver Que explica O que significa Este dogma De la maternidad divina María madre de Dios O maternidad divina Dice El dogma De la maternidad divina Se refiere A que la Virgen María Es verdadera Madre de Dios Porque es verdadera Madre de Dios Recordemos Que Jesucristo Y de ahí parte Los dogmas de María No fueron hechos Únicamente Por idea A ella Sino que Están vinculados A Cristo Hay un dogma Que nosotros Proclamamos De Jesucristo Decimos que Jesucristo es Verdadero Dios Y verdadero hombre ¿Por qué es verdadero Dios Y verdadero hombre? Porque Él Fue engendrado En el seno De quien De una mujer En ese caso La Virgen María Pero él no fue Concebido Por una semilla humana ¿Sí? Él fue ¿Qué? Fue Concebido Por obra Y gracia Del Espíritu Santo Entonces Por ese caso En ese caso Por esa razón La Virgen Es madre De Dios Es verdaderamente Madre de Dios Porque Jesucristo Es Verdadero Dios Y verdadero hombre Aparte En un texto bíblico Que es de San Lucas No me equivoco Aparece y dice Cuando Abre y dice Y es que Salón nacerá ¿Sí? De una Virgen Llamada María ¿Sí? Entonces De ahí Es donde viene Que el mesiena Será de una mujer En ese caso María Y viene en la maternidad Este dogma Lo proclamó El Papa San Clementino En el año ¿Qué? De Éfeso Fíjese Año 431 Casi comenzando El cristianismo Posteriormente Lo hicieron También otros Como el de Calcedonia Y los de Constantinopla ¿Ok? Así reza el texto Es decir Así es lo que dice Las palabras exactas Cuando se da Un dogma de fe Es una proclamación ¿Sí? Dice Así dice El texto original Redactado por el sumo Pontífice De aquel tiempo Si alguno No confesare Que el Emanuel El Cristo El Mesías El ungido Como queramos llamarle Es verdadero Dios Y que por tanto La Santísima Virgen Es madre de Dios Porque parió O dio a luz Según la carne Al verbo de Dios Hecho carne Sea anatema ¿Sí? O sea Es fuera de la iglesia Si uno no proclamara ¿Sí? Esto O no creyera en esto Está por así llamarle Fuera de qué De la iglesia Porque no está Porque no está en comunión Con lo que la iglesia Está qué Profesando ¿De acuerdo? Entonces nosotros No podemos decir No pues yo creo que La Virgen María Si es Madre de Cristo Como hombre Pero no es Madre de Dios Cuidado Ahí estamos mal La Virgen María Es madre De Jesucristo Como Dios Y como Hombre ¿Ok? San Cirilo Insiste En que una mujer Da luz A una persona No a la naturaleza De la persona Eso significa Que ella es La madre de Jesucristo El Dios Hijo María no originó A Dios Pero ciertamente Lo engendró ¿Sí? Explico un poco esto Es decir Cuando una mujer Da luz Da a luz A una persona Humana Con naturaleza humana Pero Jesucristo Tiene dos Naturalezas Una persona Dos naturalezas La humana Y la divina Entonces De acuerdo a la carne Jesucristo nació Con una naturaleza humana Pero de acuerdo A lo divino También nació Como Dios ¿Sí? Pues dio a luz Pero ciertamente Lo engendró No lo originó De origen Como ser humano Creció en su vientre Como cualquier mamá Ustedes que ya están Estudiendo mamás Pero no como Dios Solamente fue engendrado No creado Así hicimos el creado ¿Se acuerdan? Jesucristo Verdadero Dios El verdadero hombre Engendrado No creado Nosotros somos ¿Qué? Creados Somos criaturas de Dios Jesucristo no Fue engendrado Eso es El dogma ¿Sí? De la maternidad Seguimos Ahora la virginidad Perpetua ¿Ok? El dogma De la virginidad Perpetua Se refiere a que María fue Virgen Antes Durante Y perpetuamente Después del parto Y allí todo se enseña La pureza ¿De quién? De María Y la castidad ¿De quién? De San José ¿Por qué? Porque La virgen Cuando recibe El anuncio Del ángel Y le dice Que ha sido elegida Para ser la madre De Dios Que de ella Van a ser el salvador ¿Qué le dice A la virgen? Y ya le explica El ángel El Espíritu Santo Descenderá sobre ti Por eso ¿Sí? El santo Que van a ser ¿Será qué? Llamado Hijo de Dios ¿Otra vez está? Entonces Por eso La virgen Es virgen Antes Durante El parto Y después O sea Perpetuamente Siempre Y como dije En la aparición Que se Que hizo A Juan Bernardino Dijo Yo soy la siempre Virgen María ¿Ok? Con esas palabras Se reveló A Juan Bernardino La profundización De la fe En la maternidad Virginal Ha llevado A la iglesia A confesar La virginidad Real Y perpetua De María Incluso En el parto Del hijo de Dios Hecho hombre En efecto El nacimiento De Cristo Lejos de Disminuir Consagró La integridad Virginal De su madre La liturgia De la iglesia Celebra a María Como la Maternidad Virginal De María No como la Hay partenos La siempre Virgen El catecismo De la iglesia Católica Lo dice En el número 499 Para muchos Teólogos La maternidad Virginal De María Es la garantía De la divinidad Y la humanidad De Jesús Santo Tomás De Aquino Lo resumió En la suma Teológica Número 3 En orden A que Debía mostrarse Que el cuerpo De Cristo Era un cuerpo Real Nació una mujer En orden A que Debía quedar Clara su divinidad Nació De una virgen Ok Entonces Eso va muy conectado Con la divinidad De quien De Jesús 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 Dios Tuvo que elegir A una mujer Virgen Para que El Hijo de Dios El Todosanto ¿De acuerdo? Que así decimos A Jesús Él es el Todosanto Naciera De una mujer Virgen Pura ¿Sí? Y ahí vamos a conectar El otro dogma Que se llama ¿Cómo? De la pureza de María La Inmaculada ¿Se dan cuenta Cómo cada dogma Nos va llevando Uno al otro? O sea Nos han separado Todo La vida de María Sus dogmas La verdad De fe reveladas Van conectadas Es consecuencia Una De otra Comenzamos Con la maternidad ¿Sí o no? Que era Madre de Dios Luego la virginidad Perpetua Y ahorita vamos a pasar A lo que va a ser La Inmaculada Concepción Este dogma De la Virginidad Es tan importante Para los católicos Que esa cualidad Forma parte Ya del hombre Del nombre de María A ella Es normal Llamarla ¿Cómo quién? La Virgen Entonces la Virgen No es una vocación La Virgen es que Es un estado de ella De gracia Yo soy la siempre Virgen María ¿Ok? O sea No únicamente Hay que enfocarnos Hermanos En la virginidad Hablando humanamente El hecho de no tener Relaciones Si no María nunca las tuvo Pero más de eso Más allá de eso La Virgen Es Virgen Por su pureza Si Por su limpieza Y porque Su esposo San José Fue un hombre Casto Puro también ¿De acuerdo? Ahora el siguiente dogma Que dijimos De la que es Sin mancha De Inmaculada ¿Qué? Concepción Un 8 de diciembre De 1854 El Papa Pío 9 Proclamó el dogma De la Inmaculada Concepción Por eso Nosotros celebramos El dogma O la fiesta De la Inmaculada Concepción ¿Qué día? El 8 de diciembre Ok Esa es ahí Está la fecha En ese año Y el Papa Que lo hizo El texto Se encuentra En la bula Infabilis Deus Esa bula Se le llama Un documento papal Hay diferentes documentos Y que tienen validez Y esa se llama Una bula Es decir que el Papa La reflexionó No tuvo que hacer Un concilio Sino que él la hizo Con unos estudiosos Y la nombró Se llama Inefables Deus En latín ¿No? Como Dios Inefable Infalible ¿No? En el que se explica Que María fue Concepción Concepción Sin mancha De pecado original Es decir Si De María Nació El Hijo de Dios Y María Permaneció virgen Antes Durante Y después del parto Es virgen perpetua Su virginidad Por consecuencia Tendría que ser También ella ¿Qué? Preservada De todo pecado Declaramos Dice Pronunciamos Y definimos Que la doctrina Que la doctrina Que se sostiene Que la Santísima Virgen María En el primer instante De su concepción Fue por singular Gracia Y privilegio De Dios Omnipotente En previsión De los méritos De Cristo Jesús Salvador Del género humano Preservada Inmune De toda mancha De culpa original Ha sido revelada Por Dios Por tanto Debe ser Firme Y constantemente Creída Por todos los cielos No podemos poner En tela de juicio Ni en duda La pureza De María María Fue concebida De momento De su concepción Sin mancha Sin mancha De pecado original ¿Quiénes fueron Los padres De María? San Joaquín Y Santa Ana ¿Ok? Entonces ¿Por qué fue así? Porque Dios Quiso Preparar Una morada Digna Para su hijo Entonces Tenía que ser Alguien Sin mancha Sin arruga Para que pudiera Llegar el salvador A este mundo Y darnos salvación Por eso Dios La preservó No por Sus méritos De María Por los méritos De la salvación De Cristo Que ya estaban Desde antes Destinados Para que ella Fuera elegida De hecho Hay profecías Que hablan De la virgen ¿Si o no? Lo que decíamos Y una virgen Concebirá Y dará a luz Un hijo Y le pondrá Por nombre Emanuel Que quiere decir Dios con nosotros Ya hablaban de María Entonces Dios La fue preparando Para ese gran momento Porque Jesús Tenía que nacer Y venir al mundo De una mujer Sin mancha De pecado ¿Si? ¿Y qué aprendemos De esto? Pues Lo lógico Que nosotros Como seres humanos No tenemos El mismo Privilegio de María Que nació ella Sin pecado original Nosotros si Y como seres humanos ¿Qué hacemos? Pues cometer errores Y pecados Uno y otra vez ¿No? Pero eso nos invita ¿A qué? A luchar Y a preservarnos Y a conservarnos ¿En qué? En gracia de Dios Evitar el pecado Hay una frase Una ejaculatoria Así la recuerdo Si no me equivoco De la inmaculada concepción Que dice Por tu inmaculada concepción Oh soberana princesa Una muy grande pureza Te pedimos De corazón O sea Si podemos Vivir en gracia de Dios No vamos a Ser como María Pero si vamos a invitarla En esa lucha Por vivir Fuera del pecado De evitar La mancha Que hay en nosotros Si se dan cuenta Que los dogmas No únicamente Son creer Por creer No me llevan Una responsabilidad Yo les decía Cuando hablaba El día del 8 de diciembre De la inmaculada concepción Les decía A los fieles Cuando Te manchas la ropa De café O chocolate O sea que está Todo el frío ¿Verdad? Por diciembre Y ya ven las posadas Yo creo que va a haber más O de mole Porque los mexicanos Comen mucho mole Padre ¿Ah? ¿Qué haces? Te dicen Ah, es que Ah, ok Ya comimos Estás manchada Ah, bien Te sirve Vamos al mol Ay, no Y lo dice una mujer Es peor Estás loca ¿Cómo voy a Voy a cambiarme ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque quiero estar ¿Qué? Limpia Presentable O presentable No Si soy hombre Por eso Y a veces En nuestro corazón Estamos Más manchados Que si nos hubiéramos Volteado un café O embarrado de mole Y andamos como si nada Eso es No nos preocupa Como no se ve El alma no se ve Quizá No Pero Nos equivocamos Porque hay alguien Que sí lo ve ¿Quién es ese? Dios Y a Dios No nos podemos engañar Entonces Eso es lo que aprendemos Del dogma De la inoculada concepción Como yo me preocupo Por estar limpio Por fuera Pero por dentro A veces No Y ando como si nada No Este dogma me invita A trabajar Que no es fácil A trabajar Para permanecer En gracia de Dios Para evitar el pecado Y si caigo en pecado ¿Qué? Pues voy a ir A limpiarme A través de la confesión Por eso es que Dios nos hizo A semejanza de él También Para que podamos Para que podamos Seguirlo ¿No? Porque si él Dice que nos hizo A semejanza de él No vemos Claro Cristo Viene a este mundo Y Cristo Nos hace en el camino ¿Y el camino cuál es? Llegar allá Cristo es nuestro pastor ¿Sí o no? Somos sus ovejas Y un día Dice la palabra de Dios Nosotros anhelamos Llegar ¿A dónde? A donde está Nuestro verdadero Y único ¿Qué? Pastor Que es Cristo La vida eterna Usted dice la salvación Y Este es el otro dogma Que viene enseguida Que está conectado De la asunción Cristo Muere Resucita Y nos abre las puertas De la salvación De la vida eterna Y la primera en entrar ¿Quién es? La primera persona humana Pues María Y ahí viene Lo que es el otro dogma Que es La asunción De la Virgen María ¿Ok? Scott Hahn Es un Teólogo católico Estados Unidos Y él dice Y explica Que en este saludo De María ¿No? Es donde se tiene La veracidad De este dogma ¿Se acuerdan? Cuando el ángel La saluda ¿Cómo le dice? Alégrate Llena de gracia Alégrate ¿No? Llena eres ¿Qué? De gracia Es lo que dice Scott Hahn En este saludo Del ángel Se está revelando ¿Qué? Este dogma De la Inmaculada Concepción Es llena De gracia Tú tienes Un recipiente Llenísimo Hasta arriba De lo que sea Si es agua O piedras Y no le cabe Nada más Y le quieres meter Es que no entra Nada más Porque ya está ¿Qué? Pues si era ella Llena de gracia ¿Qué quiere decir? No había lugar Ni cabida ¿Para qué? Para ningún pecado Porque estaba llena De gracia De Dios Preservada De toda mancha De pecado Pues lo que dice Scott Hahn El saludo ese Lo que está revelando Es la veracidad De ese dogma ¿Sí? De la Inmaculada Concepción Él afirma Jesús se alimentó Y vivió de ella De la Virgen Genéticamente Tuvo que tener Rangos físicos Similares A su madre A ella se le dio La fuerza Para no pecar Así fue que Se convirtió En la primer Sagrario De la historia Cristiana Ella albergó Al que no tiene Pecado Yo pongo Ese ejemplo De María Y Y no me equivoco Porque Scott Hahn Lo ha proclamado También Que María Es el sagrario Yo digo Es que Así como Nosotros ahora Vamos al santísimo Vamos a la iglesia Y vemos el sagrario El tabernáculo Y nos arrodillamos Porque ahí se presenta ¿Quién? Jesús Pues la misma María Llevó En su ¿Qué? En su vientre Como cualquier mujer A Jesús Y también Como cualquier madre Su hijo Sacó rasgos De su mamá Tenía rasgos De su madre ¿No? Entonces Imagínense Que gran privilegio Es la Virgen María ¿No? Todo lo que Dios Obró en ella Y ahora El dogma De la asunción El dogma De la asunción Se refiere a que La madre de Dios Luego de su vida Terrena Fue elevada En cuerpo Y alma A la gloria ¿Qué? Celestial Lo proclamó el Papa ¿Pío qué? 12 En noviembre Primero De 1950 En la constitución Constitución Que dice Munificentissimus Deus Y así lo declaró El Papa Diciendo Después de elevar A Dios Muchas Y retiradas Reiteradas Preces Laboraciones Y de invocar La luz Del Espíritu De la verdad Para gloria De Dios Omnipotente Que otorgó A la Virgen María Su peculiar Benevolencia Para honor De su hijo Rey inmortal De los siglos Y vencedor Del pecado Y de la muerte Para aumentar La gloria De la misma Augusta madre Y para gozo Y alegría De toda la iglesia Con la autoridad De nuestro Señor Jesucristo De los Bienaventurados Apóstoles Pedro y Pablo Y con la nuestra Pronunciamos Declaramos Y definimos Ser dogma Divinamente Revelado Que la Inmaculada Madre de Dios Siempre Virgen María Terminada El curso De su vida Terrenal Fue asunta En cuerpo Y alma A la gloria Del cielo Dice que Hermosas Palabras Para definir El dogma De la asunción Si se dan cuenta En la frase Que declara Están los cuatro Los tres dogmas Anteriores Si los ven o no Si o no Aquí Divinamente Revelado Que la Inmaculada Madre de Dios Ni se habían Ni se habían fijado Están los tres dogmas La Inmaculada Madre de Dios Y siempre Virgen María Terminado Su curso Su vida Terrenal Fue Asunta Al cielo Ahí están los cuatro Dogmas De fe Ok Muy bien Vamos a resumir Lo que ya nos quedan Cinco minutos Vamos a ver rapidito Son los cuatro dogmas Igualmente Si Pero rápido Nomás así Al final viene una hoja No se si alguien tenga que escribir O tome una foto Y lo puede escribir Después de su casa Al final Viene una hoja de trabajo No se saque copia Pues lo pueden tomar una foto Y la pueden hacer en su casa Para que los aprendan El primer dogma ¿Cuál es? Ok Este dogma Central De la Virgen Es verdadera Madre de Dios Es lo que declara Es la declaración Si ¿Cuándo fue Solenamente definido En el Concilio de Éfeso En el año que? 431 Si Por los Concilios de Constantinopla En Éfeso Siendo Papa San Clementino Y este es lo que declara Ok De acuerdo La segunda La Inmaculada Concepción ¿Qué es lo que dice? Establece que María fue ¿Qué? Concebida ¿Sin qué? Se mancha El pecado original Estamos como resumiendo ¿Qué? Todo lo que dije El dogma fue proclamado Por el Papa ¿Qué? Pío Noveno El 8 de diciembre De 1854 En la Bula Inefabilis Deus Y ahí viene La declaración ¿Cómo fue lo que dijo? Tercero La perpetua virginidad El dogma De perpetua virginidad Se refiere A que María Fue virgen Antes Durante Y perpetuamente Después del par Este dogma Fue proclamado En el Concilio de Letrán En el año 649 Por el Papa San Martín Ok Y ahí viene Y este es lo que dice ¿Sí? Ella es la virgen Que concebirá Y dará luz Un hijo Cuyo nombre Será Emanuel Y vienen las citas bíblicas El último es El dogma De la Asunción Se refiere a que La madre de Dios Luego de su vida terrena Fue elevada en cuerpo Y alma A la gloria celestial Que ya dijimos Este dogma Fue proclamado Por el Papa Pío 12 El primero de noviembre De 1950 En la constitución Dogma En la constitución Manificentisimus Manificentisimus Deus Y ahí viene La declaración Ok Y estos son los nombres Que se le da A la A la virgen La virgen es que Madre de la iglesia Y madre de los hombres Y hay muchas más Recolatorias Por ejemplo Todas las Recolatorias Del rosario Reina David Arca de la alianza Reina del cielo Estrella de la mañana Son Nombres que se le da A la virgen No son dogmas de fe Pero son Nombres que se le da Como alabanzas Y reconocimientos A la virgen Entonces Esos son también Que la virgen es madre De la iglesia Si Puede ser No estoy diciendo Que se haga Puede ser Que en un futuro Se pueda Hacer un dogma Eso ¿Por qué? Porque Al final Cristo nos dejó La iglesia Como madre ¿No? Y la madre Es la que gobierna Y la virgen Que nuestro gobierno Tenga a nosotros Entonces Por último Tomen la foto A eso A esa hoja Y eso lo pueden contestar Ustedes En En su casa Después Si Pueden buscar Ustedes Ya por ¿Cómo se llama? Por internet Si gustan Los dogmas de la virgen Esto es fácil Lo pueden buscar Y cumplir En eso Eso sería Como una guía Para resumir Los dogmas Y ya los pueden estudiar Lo de abajo No es dogma Esto es lo que le dijo Que es madre La iglesia Es una Advocación Que le da Un nombramiento Otros nombres Pero no es un dogma Ok Pero esos cuatro Si O sea ¿Para qué sirve esto? Le pueden poner El nombre del concilio La bula ¿Se acuerdan? El documento ¿Qué papa lo dijo? El año ¿Y qué es lo que se dijo? ¿Ya? ¿Ostedes lo pueden estudiar? ¿Ya con la pregunta? Oye Es que los dogmas Yo me lo sé Yo los aprendí Este es uno Otro Otro Y otro Lo dijo el papa ¿Y eso? Para que vean ¿Está bien? Bueno Ya para concluir Porque tenemos que irnos allá a comer también Hay un libro ¿Ya recogieron su libro este? Ahorita que vayan allá En la entrada principal de la iglesia Ahí está este libro 33 días Hacia un glorioso amanecer Es un retiro personal Eso lo pueden hacer ustedes en su casa Y son 33 días exactamente De meditaciones y de oraciones Para consagrarse a la Virgen María ¿Ok? Está hermoso Llévenselo por favor Pero háganlo No más llévenselo Puede ser en familia O manera particular En la página Apunte número 17 Vienen Las Las fechas Para comenzar Y la fiesta Donde uno se va a consagrar Y el día en que se consagra Porque no voy a comenzar nomás Así como que Ah voy a comenzar ahora No Tienes que saber Aquí hay una guía En la página Número 17 Por ejemplo Para hoy ahí nos dice El 9 de enero Que yo creo que cuando van a comenzar Me decía Ángela El 9 de enero La consagración sería Para Nuestra Señora de Lourdes Que termina el 11 de febrero ¿Ok? Si comienzan el 9 de enero La consagración sería El 11 de febrero En la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes Si no pueden ese día Entonces otro sería Febrero 20 La anunciación del Señor Para el 25 de Marzo O el 10 de Abril Para el 13 de Mayo Nuestra Señora de Fátima O el 13 de Junio Para el 16 de Julio Nuestra Señora del Carmen ¿Fíjate? O sea esto lo pueden hacer Ya sea en grupo como comunidad Como dice Ángela O a manera personal Entonces apunten eso No se los voy a olvidar Llevárselo ¿Ok? ¿Y para el familiar ¿Aquí alguien cuando van a ver? No pues ahí lo ven Porque ya se nos van a Agarrar A ir a comer ¿No? ¿No más de las Virgenes? Ah ok No, no Más de las Virgenes Ok Pero ahí lo pueden ver ¿Está bien? Si lo ven bien Ahí en la cámara también Para que lo vean Y lo vengan a conseguir Ok Pues muchas gracias Por asistir Vamos a ponernos de pie Para terminar Y vamos a consagrarnos A Nuestra Madre Santísima Diciendo Juntamos nuestras manos Oh Señora mía Oh Madre mía Yo me ofrezco enteramente a ti Y en prueba de mi final afecto Te consagro en este día y para siempre Mis ojos Mis oídos Mi lengua Mi corazón En una palabra A todo mi ser Ya que soy todo tuyo Madre de bondad Guárdame Y defiéndeme Como cosa y posesión tuya Amén Dulce Madre No te alejes Tu vista en mí no apartes Ven conmigo a todas partes Solo nunca me dejes Ya que me proteges tanto Como verdadera Madre Haz que me bendiga el Padre El Hijo y el Espíritu Santo Amén Muy buena noche Y Dios bendiga Gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias